Robert Sánchez con nosotros en el set de Francisco, muy diferente. Hermano, intento estar aquí. Te puedo quitar eso ya. ¿Tú no joseaste eso? No, eso no hay forma de josear. ¿Ese es el trofeo? No, no hay forma de josear. ¿Ese fue en el torneo de Jaime Tomás? No, el de Jaime Tomás. ¿Con Jaime tiene uno? Sí, el próximo día 21 de octubre estaremos participando en el... ¿También? ¿Tú vas para allá? Sí, voy para allá, en el Gran Tomás Celebrity, así que se llama. Así que se llama, estaremos participando. Hasta ahora ha denominado el mejor torneo que hay. ¿No te gustaría jugar golf? ¿Tú usas ya los pantalones? Solo los pantalones. ¿Tú usas los pantalones? A lo más que llego a los pantalones. Robert, y no... No, porque yo entiendo que es un deporte como para riquitos y para gente que esté muy cómoda. Una gente para que se juegue golf debe estar muy cómodo. Tú no debes tener presión y tres muchachos como tengo yo. Tú sabes, yo tengo sí. No es fácil. Yo tengo sí. Sí, pero tú sabes que eres el primer niño de... De puñal. De puñal. El papá de Francisco, ex-síndico del puñal, a Francisco lo denominamos como el primer niño de puñal. Robert. O sea, tú no tienes presión económica. No está como muy fuerte el color de ese pantalón. No, para nada. Te pasaste ahí, creo. No, para nada. O sea, tú estás muy confiado de ti. Claro. Sí. Porque para un hombre ponerse un pantalón de ese color debe ser un hombre que tenga seguridad. Sí, es correcto. ¿Qué pases? No, está bien. Entonces me lo pongo. ¿Y las chicas qué opinan, Robert? Ah, yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? Ahí está mi Twitter, arroba robertsanche01, sin la T. Han opinado muy bien y yo lo retuiteo inmediatamente. No, y te ha hecho famoso. Ya tú estás casi como domingo. La gente está esperando los pantalones de color de Robert Sánchez. Tengo verde, amarillo. Por eso el pantalón amarillo. Pero nada de intercambio. No, no. Eso es... Nunca estoy igual. Sastre. Eso es sastre. Sí, claro. Sastre o diseñador. No, una inversióncita. Sí. En pantalones. Inversión. Robert, tú estás ahora, volviste al ruedo de manejar artistas. ¿Qué fue? Sí. ¿No es un artista que tú manejas? Claro. Digo, cuando a mí me lo presentaron hace tres años, era un pedazo de hombre. Perdón. Tú eres el manager actual de Tito Sui. Sí. ¿Qué pasó ahí? No, bien. ¿Cómo llegó eso ahí a la empresa? Yo, yo... A mí me une una gran amistad con Cetze. Sí, claro. Cetze, mi hermano y tú lo sabes. Sí. Real. Le quitaste el trabajo, pero es tu hermano. No, para nada. Entonces, Cetze y Tito llegaron a un acuerdo de romper las relaciones comerciales. Eso ya nos estaban entendiendo. No, nos estaban entendiendo. Entonces, Cetze me dijo, no, pero agarre eso ahí y nos vemos ahorita. Tú estuviste hace un buen tiempo manejando a Julián, cuando Julián estuvo pegado. Sí. Casi seis años. Te fuiste y le quitaste como que le quitaste el asunto a Julián y lo dejaste atrás. No, no hay forma de quitarle a Julián. Si nos está viendo ahora mismo, está, va a seguir Francisco, yo lo voy a llamar. No hay forma de quitarle a Julián su talento. Julián es un artista con mucho talento. Ok. Si él se pone para eso, para su carrera, está a tiempo de retomar el espacio que tenía. Julián es una estrella. Yo considero que es uno de los más buenos en ese género. Julián es muy bueno. Tú tienes ahora, desde hace un buen tiempo, participación en qué noche. Así es. De nuestro amigo Ramón Pastrano. Por tu desempeño dentro de ese espacio, tú tienes un segmento que se llama Robert Sánchez presenta. Así es que, que, iría muy pendiente de traerte las imágenes para irla mostrando ahí, pero te lo prometo, te la voy a enviar. O la próxima vez que vuelva, yo voy a estar casi fijo aquí. Claro que yo venga adentro aquí. No, ya tú y yo tenemos que darle seguimiento al grupo que andábamos ayer. Sí. Bueno, entonces, sí, yo tengo una participación en el programa, qué noche, yo hago el segmento de farándula, espectáculos, de lunes a jueves. Ok. Normal, una interacción entre Ramón Pastrano y yo, una química que está haciendo el punto de funcionar. Que no te deja hablar, dice la gente en Twitter, Ramón. Sí, Pastrano es medio Iván Ruiz, pero yo lo quiero, Pastrano es mi hermano. ¿Medio Iván Ruiz? Sí. Sí, entonces, los viernes, Pastrano me cedió media hora el programa. Oye. Y ahí en media hora yo estoy haciendo un segmento llamado Robert Sánchez presenta. ¿Qué presenta, Robert? Ahí presento de todo, tengo entrevistas a mi estilo, cero entrevistas complacientes, hablo con los artistas, le pregunto las cosas que la gente quiere saber, que la gente quiere escuchar. La pregunta que la gente regularmente se hace. Exacto. Y que la mayoría de cronistas no se lo preguntan. ¿No te trae esos problemas a ti? No, no me trae problemas porque los artistas que yo invito, que coordino para entrevistar, saben lo que le espera. O sea, nunca, nunca me voy a lo personal, no lo respeto, pero no le hago pregunta complaciente. Porque la crónica del espectáculo de este país ha hecho un periodismo muy complaciente. Si tú te fijas, Estados Unidos, Europa, Sur y Centroamérica, la crónica del espectáculo es despiadada. Es fuerte. El artista no tiene vida, no tiene vida porque sale a la calle e inmediatamente lo invaden. Sin embargo, aquí la crónica del espectáculo es muy complaciente. Y cuando uno... Porque hay muchos empleados dentro del medio artístico, o sea, de la crónica hay muchos empleados. ¿Cómo entendiste? Hay muchos de la crónica que son empleados del medio artístico. Sí. Y eso los hace ser... cuidar su trabajo, ¿no? No, no, lo que pasa es que yo creo que es justo que si un artista va a tener un relacionista público, debe ser un cronista de arte. Porque cuando un pelotero busca a un relacionista público, es un cronista deportivo. O sea, eso está bien. Debe ser, debe ser. Lógico, eso está bien. Entonces se pierde la objetividad, el comentario de esa persona. Se pierde. Porque tú estás cuidando tu cheque también. Sí, entonces lo que debe hacer ese comunicador, por ejemplo, yo duré cinco años, casi seis, manejando a Julián. Sí. Y nunca en los medios que estuve hablé de Julián ni en bien ni en bien. Yo soy testigo. Julián no existía para mí. ¿Por qué no? Que tenía que acabar, lo acababa. Yo no hablaba nada porque yo no puedo pasarme la vida hablando bien de él cuando la gente sabe que yo soy quien lo manejo. Entonces hay muchos periodistas que no cuidan ese tipo de detalles. Tenemos una... Tú aceptas llamadas en el aire. Claro. Esto es en vivo, ¿eh? Para toda la República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá. Aló. Ahora va eso. ¡Heló, buenas! Hay que delay. Delay sabroso. Hay un delay sabroso. Francisco. Papá. Habla. Francisco. Habla. Francisco. Se fuiste. No, porque el delay está fuerte. A ver, mi hermano. Llévatelo, llévatelo, que el delay está fuerte. Robert. A ver, mi hermano, que te mejore. Robert. Jorge, 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 Jorge. Eso va... No. El feeling de los lentes es por esta noche de noche. Es por esta noche. Yo me acosté, yo. Sí. No, acá te dormiste. No me da la hora que te acostaste. Ah, exacto. Exacto. Yo me vine durmiendo más o menos a las 8 y 3 de la mañana. La vida nocturna de Santiago, no hay quien la aguanta. Esto es muy fuerte. Es que esto... Yo primero, yo estuve anoche en una fiesta que tenía Héctor Acosta en el centro español. Que tenía una... Esa es privada. Privada. Creo que tiene una hoy en la tarde. Tiene un baile... Debe tener, David, una hoy en la tarde. No, no, no. Tiene una fiesta hoy abierta al público en Las Vegas. En Las Vegas estará Héctor Acosta esta noche. Entonces, mis amigos de Banda Real me invitaron a Andy Ramos. Te sorprendiste. Me sorprendí porque yo desconocía la fuerza de Banda Real, honestamente. O sea, uno vive en la capital y por lo regular los grupos típicos no tienen tanta fuerza ya, excepto Crispy, que sí la ha tenido. Pero estos muchachos no tienen tanta fuerza ya. Pero el mercado de Santiago y del Cibao, hoy por hoy, lo tiene Banda Real. Robert, mencionaste a Crispy, perdón. Mencionaste a Crispy. Crispy está consciente de la fortaleza de los demás grupos, de la pegada de los demás grupos. Yo entrevisté a Crispy ayer y él le mandó fuego a la mayoría de los grupos. Él dice, por ejemplo, que a él no le interesa tocar fijo. Esos fijos que hay... Que esos grupos que tocan fijo no son artistas. Oh, dice Crispy. Que a él le han ofertado dueños de establecimientos aquí que toquen fijo. Él dice que no, que a él no le interesa eso. Yo le dije que le baje algo. Que le baje algo. ¿A quién más estuviste entrevistando? Que vamos a ver, entonces. Entrevisté al varón de la bachata. Ok. Pegado. Sí, está pegado. Entrevisté también a los muchachos de Urbanda. Sí, muy bueno. Estuvieron aquí. Un excelente concepto. Y a mi hermano Rafi Díaz. ¿Qué te dijo Rafi? Hablábamos de uno... Yo también, ¿qué te dijo Rafi? Hablábamos de su trayectoria, de la música. Le mandó su fuego al calvo. No sé por qué... ¿Después que duró 10 años ahí? No, duró como 6. 6 o 7 años, sí, tranquilo. Pero hablábamos, hablábamos. Estuviste ya en la segunda etapa, entonces estarán, creo que Nelson Javier. En una segunda etapa que tú vengas aquí. Sí, que no va a ser tan fácil. Estará canki. Canki, como debe ser. Hubo uno que se te mandó anoche que se fue a jugar softball y no quiso salir en la entrevista. Un truco. Un truco. Que hay un quille con eso. Robert, en el medio artístico actual, ¿qué se está moviendo? Lo siento como frío el medio artístico. Bueno, el medio artístico, por ejemplo, la comunicación, el mediodía se ha dinamizado con la división de Bebeto y Michael Miguel. Claro. Eso dinamizó la televisión de Michael Miguel. Total. Michael Miguel tiene la... Yo hablaba de eso con Joel López, que de hecho viene renovado ahora con el escándalo del 13. Bueno, Joel hablará de eso en su entrevista. Pero Michael Miguel ha sido el gran ganador porque Juan Ramón Gómez Díaz puso toda esa estructura. ¿Está puesto para él? Puesto para Michael Miguel. Ok. Entonces, Chaco ha jugado muchas cosas en favor de Michael Miguel y este es el tiempo de él. Y Bebeto no es el que conoce el negocio. Bebeto conoce el negocio, pero Bebeto no sale al aire, Bebeto no da la cara. Entonces, Bebeto no tiene un personal al frente que pueda competir con Michael Miguel. Pero es el productor después, después de la fama de Gerardo detrás de cámara, es el productor más famoso que hay en este medio, Bebeto. Es más famoso que Dilenia. No, 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 porque es famoso, tiene que producir por lo menos uno de lo que sabe. Oye, Dilenia es otra cosa. Estoy hablando al testita. Hello, buenas. Hello. Dilei, ley, ley, ley. Hello. Sí, ¿quién nos habla? Moya del Velo. ¿Quién? La Miniciclopedia de Santiago. Adelante. Adelante, adelante. Robert, continúa. Vamos, vamos a calentar esto. Robert, es verdad que tú le debes 100 mil pesos a Harry. Ella le debemos 100 mil pesos. No, 10 mil. Sí, eso es de toda la partida. ¿Cuánto le debes 100 mil pesos a Harry? ¿Y qué? Ella le debemos 100 mil pesos a Harry. ¿100? No se callara Harry. No se callara Harry. No creo que Harry se callara de por vida. Ni creo que Harry haya visto muchas veces 100 mil pesos juntos. ¿Harry? Porque Harry un tipo de... No, espérate. Que Harry un tipo desprendido. Ah, bueno. Que no lo jodan, guardando dinero. Harry el dinero lo distribuye a su familia, a su gente. ¿Qué Harry? No creo que haya visto muchas veces 100 mil pesos juntos. ¿Su familia y a su gente? Y a su gente. ¿Y a su gente, no a su familia? No, a su entorno, a su equipo de trabajo y eso. No es nada de vos. Además, Harry ha sido empleado mío para yo deberle dinero a él. Porque quien se supone que debe de verme dinero en tal caso sería él a mí. Que se fue y lo dejó a ustedes con el barco hundiéndose. Ya lo sabe. Sí. Le tiró esa canana ahí. ¿Cómo pasó? Robert, eso. Háblame de eso ya al final. Se ha llamado como un fue de cuadra. Para que tú vinieras con eso. No, no. ¿Por qué tú tenías eso como al olvido? Al olvido. Yo estaba esperando. No, no, es que eso creó mucha duda en la gente. Que Harry saliera del espacio, ustedes tomaran cierto protagonismo y de repente... Efímero. Un protagonismo muy efímero fue. ¿Qué pasó? ¿Ustedes no pudieron con eso? No fue fácil. Sí. Estuvimos al frente de Harry, duró 7 años con el programa Noti Espectacular. Duramos ahí, duramos. Así es, tú estuviste ahí. Que supuestamente tú ibas a Santiago a decirle a Harry, sí, yo creo que sí. Sí, yo. Con mi polonchecito. Francisco iba con un setecito chiquititico y Harry le decía, Mira, Francisco, Frank Reyes es un artista que está muy bien. Y Francisco decía, yo creo que no está muy bien, pero al final Harry... Sí, yo creo que sí, que tú tienes razón. Eso es así como tú dices. Ahora, el más pegado ahí yo... ¿Y Colombia? Sigue. Ese no es el tema. Sigue. Pues bien, entonces Harry sale del programa porque tuvo un inconveniente con Luis Medrano, que era el dueño del horario. Sí. Y Ericko Zapata, como productor del espacio, y Luis Medrano asumen el horario, asumen el programa. Entonces, yo paso ahí en un rol como de conductor principal, también en compañía de Kenny Valdés y de Arlene Rodríguez, una joven nueva, muy buena. Entonces, el canal y Luis Medrano no se pusieron de acuerdo. Y al final el programa salió del aire. Harry inicia el próximo lunes ya formalmente, en el mismo horario, con el nombre de Lo que se dice y Lo que se calla. Y le deseo mucha suerte porque Harry ha demostrado que es un artista de la crónica del espectáculo. Y que la gente quiere a Harry y le gusta el estilo de él. Bueno. Que se haga suerte. Robert, tú eres casado. Claro. Tienes hijos. Tres. Tres niñitos así. Tienes uno que es un manganzón. Algunos que es grandes. Tienes un manganzón y dos muchachitas ahí. Exacto. ¿Vas a tener más hijos? No. ¿Qué pasó? No, pues ya está bien. No está bien, encontré muchachos. ¿Y cómo te haces tú, siendo tan pícaro y labioso en el medio, mantener ese matrimonio tan estable y las mujeres que no te causen problemas? No ha sido tan fácil, pero se trata. ¿Porque tú gustas, Robert? No creo. ¿No? Pero aparece su cosita. Pero entonces, si tú no gustas y tú no aflojas, ¿qué es lo que llama la atención? ¿Qué va a llamar la atención? ¿Pero de dónde yo voy a aflojar? ¿Tú oye, yo le debo 100 mil pesos a Harry? ¿Dice un tipo que yo voy? Ese estilo es, tu familia es completo así. Tony, tú conoces a Tony. Sí, pero el Tony más sobrio. Tú vas a coger dos galletas de esto, fácil. Yo estoy esperando que tú me llames a mí y que no galletas. No, porque yo no soy Mircea de Pichardo, que todo el mundo le da. Hello, buenas. El Zambada de la televisión. Mircea de la auto. Tú hay que querer dar galletas, le darán a Mircea. Sí, ¿quién me habla? Es un programa de San Francisco diferente. Sí, es muy diferente. Aquí es la cosa, aquí es muy diferente. Sí, yo le quiero hacer una pregunta al panelista. A Rob, adelante, adelante. Nada bueno, vine. Adelante, joven. Aquí estamos. Ok. Yo le quiero hacer una pregunta al panelista de ese pantalón pink que quiere puesto, que se hace la moda ahora de los hombres. Dámelo un paneo ahí. Dale pantalón. ¿Me puedo poner de pie? No, pero es lo mismo. Da, párate. Ah, ok. No, está bien. Párate, Rob, párate. No, está bien. Ponte de pie. Y yo quiero decirle a ella, no sé si ella nos... Ella dijo que está aquí en el país. ¿Está aquí? ¿No estás en línea? No, 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 no. Ella está en línea. Ella está en línea. ¿Aló? Ajá. ¿Tú vives aquí en Santo Domingo o vives fuera del país? Yo vivo en Atlanta, Georgia. Bueno, para decirte, mi vida, que aquí en Santo Domingo, esa es la tendencia hoy. Esos colores. Ya esos patrones de colores oscuros han quedado como a un lado. Esa es la tendencia. Lo que pasa es que el cuadro no me ayuda mucho. Yo voy a sentar como un hombre. Y saya. Pero tranquila. Robert, ve, te voy a despedir el segmento al lado de esta joven. Ponte aquí. Pero bien. Bien. ¿Debimos hacer la entrevista así? Sí, debimos hacer la entrevista así. ¿Qué es lo que esa mujer quiere que yo haga? Dale pantalos, dale pantalos. Aquí mismo, con nosotros tres. Así, sí, baja, baja, baja. Yo el Lope, en breve. En breve John Lope. Y Pamela Simón, que está aquí. También. Está, llegó. Ey, ¿qué pasa? ¿Cómo tú vas a decir que Pamela está buena? Pamela es una niña, una jovencita. Ni tan niña. ¿Eh? Ni tan niña. Ella es muy bonita. Yo no lo he visto personal. Le vi en el camerino y dije, oh. Te vas a tirar una foto. Tienes que abrazarte de la chica de 9-11. Te vas a tirar una foto. Me la envían, mi hermano. Bueno, señores, miren, miren que tronco de hombre está ahí. Jeroa Albert Sánchez, gracias por haber estado con nosotros. Mano. Seguimos. La va a tumbar. Pero fue ella que se separó y se fue. En Francisco, muy diferente. Yo no entiendo que fue lo que esa mujer le dio. Gracias. 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 Gracias.